¿Qué pasa si la señora González saliera de ese bucle de apoyo a Ahora Madrid? ¿Lo saben ustedes? Sí, ¿verdad? Lo saben. Por eso la traemos aquí, porque está muy viva, porque luego, más adelante, cuando nosotros ganemos las elecciones, la llevaremos al Congreso de los Diputados. Pero le digo una cosa, señora González, no se preocupe, al señor Sánchez no le va a echar esta ley que vamos a presentar nosotros, le van a echar los españoles de la Moncloa. Y señora González, nosotros no pretendemos mezclar la delincuencia con las situaciones de vulnerabilidad, para nada, no confunda usted esta proposición. Para nada, para nada. Nosotros lo que queremos es defender a los vecinos, defender a esos ciudadanos que cuando van por la noche e intentan abrir la puerta de su casa, se encuentran al lado con personas indeseables, que han ocupado una vivienda y que son delincuentes. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo con esta proposición. Mire usted, nosotros estamos defendiendo a 504 vecinos de Usera, a 438 de Puente de Vallecas, a 256 de Carabanchel, a 214 en Villa de Vallecas, por poner algunos ejemplos. Eso es a quien estamos defendiendo nosotros, a esos vecinos. Señor Higueras, ¿alguna vez se ha entrevistado usted con alguna persona que tuviera un problema de ocupación ilegal al lado? ¡Nunca! ¡Nunca! Véngase usted conmigo a Carabanchel y le llevo a dos o tres sitios y le cuenta lo mismo que me ha contado a mí, se lo cuenta a esas personas. Se lo cuenta y le dice, se tiene que usted aguantar mientras al lado, en ese piso, están haciendo fuego. Eso es lo que les tiene que decir a ustedes. O se tiene que aguantar mientras esos ocupas están peleándose. O se tiene que usted aguantar mientras esos ocupas plantan determinadas plantas ilegales en su propia casa. Eso está ocurriendo y está ocurriendo en Carabanchel, pero usted no tiene ni idea porque usted no sale del despachito. Y ese es el problema, que ha perdido el contacto con la realidad. No sale del despachito. Y nuestra proposición de ley, y lo que traemos aquí, es sencillamente para proteger a esas personas que ustedes no protegen. A esas personas que están olvidadas de ustedes porque ustedes piensan más en apoyar a los de la ingobernable y a los de la draora. Que a esos vecinos de Carabanchel, de Villaverde y de Usera, en la connivencia con el Partido Socialista. Que a este paso, lamentablemente, señora González pensaba que usted, que era alguien un poquito más razonable, que anteriores compañeros suyos que han llevado esta iniciativa, iba a reconducir la situación. Pero veo que no. Siguen de costaleros de ahora a Madrid y lo que es peor, no están dando soluciones a los vecinos. Ya se lo digo, cuando venga el señor Pepo Hernández y llegan a algún momento a ser candidato, no tendrá partido que jugar con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.